Yo guys, bueno que tal, como están bienvenidos el día de hoy, estamos escuchando por aquí los perros, no se si los llegan a escuchar Pero es que están ladrando y a esta hora de la noche son las 4 de la mañana y es que no me puedo dormir, o sea estoy haciendo un rirazo tremendo Pero por el mucho de que, o sea, me dijeron, oye sabes que, tu no te vas a poder dormir, ponte a grabar el video, aprovecha el tiempo, no? Y dije, bueno vamos, que buena gente son mis padres, este dije, bueno vamos a aprovechar el tiempo Pues bueno, ahora mismo pues estaré hablando acerca de una cosa que la verdad es que quería tocar el tema en el canal Y pues es acerca de una cosa que la tomaré con seriedad, el video del día de hoy no lo estarán viendo editado, super editado como es de costumbre en el canal Algunas cosas editadas, algunas cosas movidas, recortes, cosas, etc, etc, no estarán viendo casi nada de edición, si acaso pues hay una pequeña introducción o algo así Pero pues bueno, esto es por lo tanto porque este video es un poco más serio de lo normal, va a tener más seriedad de lo que suelo tener en el canal Vamos al punto, en el título estarán viendo algún título parecido a, me cerrarán el canal, este, me amenazan con cerrar el canal O algo parecido, no? ya estarán viendo cual es el título que me dejaron Y bueno, resulta ser que, como paso esto? Resulta ser que yo hace unas semanas, este, estaba como espantado, o sea, estaba espantado, dije Ay Dios mio, hoy he perdido visitas, he perdido bastantes visitas, que que esta pasando aquí? O sea, tenía como muy poquitas visitas y dije, estoy perdiendo las visitas Vamos a, vamos a testear, vamos a ver que pasa si comparto los videos ya en un grupo Si los comparto en un grupo, a ver si suben, a ver si mejoran, a ver que pasa A ver si consigo nueva gente, a ver que pasa Resulta ser que comencé a compartir uno o dos videos, no recuerdo Los compartí en un grupo de Facebook llamado COD, 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 COD OF DUTY, México Este, un grupo de, me parece si no mal recuerdo, 15 mil y algo personas Entonces, pues me metí al grupo y dije, oye, vamos a compartir el video Yo en buen plan, o sea, yo no sabía que era malo compartir un video Yo, o sea, yo no tengo experiencia de compartir el video en un grupo Entonces, el punto Entré a compartir el video Lo compartí, muy bien, bien, todo bien, bien, bien Yo no suelo revisar las notificaciones del Facebook Pero mucha gente le comenzó a decir por mensajes Este, oye, te van a cerrar el canal A la semana entré y me dicen, te van a cerrar el canal, te van a denunciar Papu, te van a, no sé Me lo tomé a la ligera O sea, no, no tanto a la ligera Dije, ¿qué está pasando aquí, no? Pero estaba tan ocupado editando videos Grabando videos Que no presté mucha atención a los mensajes Después de poco tiempo comencé a ver ya las notificaciones Dije, oye, vamos a verlo, así que sí, ya Ya que está pasando Entonces, sé que las publicaciones tenían mil comentarios Deja de hacer spam El spam hace mal, es malo para la salud Este, esto es malo O sea, esto comentando de todo, de todo, de todo, de todo, de todo A lo que después cuando, cuando me bloquearon del grupo Por compartir el video Que yo, por cierto, un saludo a la gente si está viendo este video De Call of Duty México Este, la verdad es que me sorprendí bastante Aquí comienza lo curioso Me comienzan a bloquear del grupo A mí no me dieron una previa advertencia No me dijeron, oye, ¿puedes dejar de compartir tu video? No Me dieron ban del grupo Me banearon del grupo Me bloquearon del grupo Yo no puedo ver ni el grupo con mi cuenta Con la cuenta de la cual Pues también me cancelaron Esa me la canceló otra persona No me acuerdo cómo se llamaba Pero ahí dice Ok, esa cuenta la voy a recuperar unos 5 días Pero lo mismo que está peligrando Es la cuenta de YouTube Y este video lo hago para mis suscriptores Que en verdad es que sí Que sí me quieren Mis suscriptores que me apoyan Hago este video para eso Probablemente este canal me lo cierren Aquí es cuando comienza lo curioso Este, después de que me bloquearon Mucha gente comenzó a publicar en los grupos Y me estaban diciendo Y me estaban diciendo En mi Facebook personal Me estaban comenzando a enviar mensajes Y me decían Oye, te van a cerrar el canal Cuidado, cuidado, cuidado Muchas advertencias Y entonces me dije Oye, voy a meter con esa cuenta Personal al grupo Pásenme el link del grupo Me pasaron el link del grupo Entré Comencé a ver cantidad de memes Que es una locura Les voy a mostrar en pantalla Unos memes que en verdad Me dieron risa En verdad es que estaban bastante Bastante chistosos Los memes hay que Hay que aceptarlo ¿No? Estábamos bastante chistosos Este, hasta a mí O sea, hasta a mí Que yo era el del canal Me dio risa Y oye Me comenzaron a decir Tu contenido es poco original Te van a cerrar el canal Por ser poco original Te van a cerrar el canal Por no tener originalidad Hasta algunos me decían Te van a cerrar el canal Por copiarte de crema O sea Esto ya es como A un extremo Que este Que ya te vas ¡Uh! Entonces bueno Resulta ser que después de todo esto Dije No, o sea Ya me enfadé De que me estoy enviando mensajes En Twitter Me estoy mandando mensajes En todo esto Y dije Vamos a hacer un video Hablando de ello Y pues probablemente Me siguen en el canal La gente ya comenzaba A publicar fotos Este Publicando fotos De que me denunciaban El canal en el grupo Publicaban ¿Cuál de las dos selecciono? ¿Cuál de todas las opciones De denunciar selecciono? Y ahí les decía Las opciones O sea Es una locura O sea No les digo mentira Les estoy mostrando Pantallos en pantalla Pantallos en pantalla Pantallos ahora mismo De screenshots De las imágenes Para que vean Que no es mentira O sea Eso está pasando De una manera Increíble Yo les quisiera decir Que probablemente Me siguen en el canal Pero ya saben Que yo no tengo miedo Y si me siguen en el canal Pues probablemente Estarán pues Pues no sé Este Viendo otro canal En un mes O algo así Y bueno Hago este video Como informativo También quisiera Pedirles una disculpa A la gente Del grupo Si no les gustó Que compartiese el video Si los ofendí Si los incité Al odio Dicen Si los hice sentir mal Si haréis sentimientos Con compartir el video Este Pues una disculpa ¿No? Yo no hago nada Con el objetivo De hacer sentir Absolutamente mal A nadie Sobre todo Que gané muchos haters Pues Ya de modo ¿No? Ya después veremos Que pasa con los haters Pero lo me preocupa Tanto el hecho De los dislikes Me preocupa El hecho De malentender esto De tomarse esto A pecho Y que la gente Piense que yo Soy una persona Que se va A un extremo Que comparte Y hace spam O sea Una cosa Que hay que dejar en claro Es que una cosa Es hacer spam Y una cosa Es compartir un video Dos veces O una La verdad es que no recuerdo Y esto Se tomó bastante a pecho Por la gente Entonces yo dije Tengo que hacer un video A esto Quiero También exclusivamente En un video Pedir disculpas a la gente Si se las hice Herir sus sentimientos Me estoy trabando Si se hice sentir mal A la gente Si No se Así que bueno Si te conformas Con una disculpa Si aceptas mi disculpa Pues adelante Si no Puedes ir aquí abajo A denunciar el canal Que acabo Que a mi Me vale Así que bueno chicos Este video Lo quería hacer Cortito Pero terminó durando Bastante Y bueno Aquí pueden ver Cuanto duró Y bueno chicos Una disculpa Para toda la gente Si no quieres Aceptar mi disculpa No la tomes Haz lo que quieras Pero yo en verdad Yo en verdad Pienso que hay Unas gentes normales Que dirán Oye Acepto tu disculpa O sea Simplemente Acepto tu disculpa Soy una persona normal No me voy a tomar Esto a pecho Es una simple Publicación Pero Mucha gente También que Que está mal De la cabeza Que está mal De la cabeza Y que no podrá Cambiar su Punto de vista Nunca Hay gente Que es tan así Que se bloquea Tanto Que es tan subnormal Que pasan esas cosas Pero bueno chicos Este es el video Del día de hoy Este no sé Me pueden cerrar El canal en 15 días En un mes O nunca La verdad es que No lo sé Yo hablé con YouTube Estoy tratando de De decirle Lo que está pasando Le estoy mandando Este Los pantallazos Por mensajes Pero la verdad Es que aún no me responde Estoy esperando A recibir respuesta De ellos Pero bueno Ya saben chicos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y pues bueno 7 minutitos de video chicos 7 minutitos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós